Esta ciudadela ha crecido a pulmón, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio de sus líderes. Vamos a comprar ambulancias y una de las ambulancias que va a venir es a reforzar aquí al plan, porque queremos que haya 24 horas de auxilio para nuestros vecinos. Vamos a equipar esos hospitales. Tenemos terapia intermedia 12 más. Además, también le va a tocar aquí al plan para poder reforzar en nuestro hospital de segundo nivel. Otro también de los pilares es la educación. Qué alegría, qué satisfacción nos da el de tomar la decisión de decir vuelven los niños a las aulas. Pero qué bonito y qué alegría y qué felicidad me da como alcalde de ver a los padres los fines de semana, como este sábado, domingo y los anteriores, limpiando las escuelas, ayudando a su gobierno municipal, haciéndole esfuerzo para que desinfectemos las aulas, para que tengan las condiciones para volver a las clases. He instruido de que se fiscalice la entrega de desayuno escolar, porque no podía llegar ellos si no hay que comer en las aulas. Hoy vamos a desconcentrar la alcaldía, vamos a empezar ese proceso. Ahora, si ustedes ven la tarea que hacen nuestros gendarmes, los gendarmes están allá, centralizados. Ellos deberían estar descentralizados en su alcaldía. El plan regulador debería estar acá. El pago de impuestos debe ser en línea, digital. Tenemos en este momento seis proyectos terminados, queridos concejales. Seis proyectos de paso a desnivel o los puentes vehiculares. El primero que vamos a iniciar su licitación, esta semana le quiero decir, mañana estamos lanzando la licitación pública. El primer puente vehicular va a ser aquí, en el plan 3000, ahí en el obelisco. Vamos a unir la campana con toda esa zona. Ya eso no da, ya no es con rotonda, ya no es con desvío. Tenemos que construirla la ciudad. Son nueve pasos a niveles que nosotros ya tenemos, de los cuales seis están con diseño final y tres estamos por terminar. El acuerdo que firmé con el ministro de gobierno, con el presidente también del estado, el BOL 110, la seguridad ciudadana. El 20% de esa inversión va a venir al plan 3000, para cámaras de vigilancia, para equipamiento de las EPI, para que sigamos equipando los vehículos de nuestros policías, para que hagamos vigilancia preventiva con los vecinos. Ese 83 millones de bolivianos es lo que se está invirtiendo acá en Santa Cruz, en solo seguridad ciudadana. Aparte de eso, nosotros estamos aportando en la compra de un carro bombero nuevo, que lo que queremos es desconcentrar a la zona sur, porque la idea es de que hayan carros bomberos, unos por distrito por lo menos, para que podamos auxiliar a nuestra gente. Eso es lo que estamos trabajando ahora en materia de seguridad. Si nos unimos, vamos a crecer. Si nos dedicamos a pelear y a hacer política o politiquería, vamos a perder. Así que todos nos unimos para lograr un futuro mejor de nuestra Santa Cruz. Muchas gracias, muchas felicidades. Felicidades al plan 3000. Un fuerte aplauso para todos. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.